En el rincón, un buen congresista que merece repetir en la Cámara de Representantes, por eso te invitamos a marcar el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Y el diputado Nácer Cruz Matos criticó a las autoridades en el departamento de Arauca. Dijo que son las primeras en acatar el llamado para armado por la guerrilla del ELN. Para el diputado del departamento de Arauca, Nácer Cruz Matos ha criticado a las autoridades de esta región del país, porque los primeros que acatan de un paro armado son los miembros de la Fuerza Pública. Es preocupante para los araucanos el hecho de que se anuncie de nuevo en el departamento de Arauca la realización de un paro armado. Yo he sido crítico en el sentido de que vengo recogiendo el sentimiento de la comunidad en manifestar que quienes de primera mano terminan acatando el llamamiento a paro armado, terminan siendo la Fuerza Pública. Para el líder político, los habitantes del departamento de Arauca no sienten la presencia de la Fuerza Pública en las calles. La gente, la comunidad no siente la presencia de la Fuerza Pública con ellos, no siente el respaldo, no siente el amparo por parte de la Fuerza Pública respecto de la comunidad. El contrabando está azotando a los comerciantes en esta zona de fronteras y la autoridad no hace absolutamente nada. Y hoy vemos como el contrabando azota Arauca, azota el sector comercial, tiene empobrecido nuestros establecimientos de comercio. Hoy vemos como la delincuencia común genera intranquilidad y tiene al borde del pánico a la comunidad araucana. Y vemos como los actos terroristas que suceden en el departamento, pues desestimulan la inversión, crece la desconfianza, y esto hace que la comunidad empiece a manifestar y al primero que le manifiestan es en decir que no hay esa percepción de que se esté trabajando por mejorar la seguridad de los araucanos. El líder político dijo que desde hace un año viene realizando estas denuncias. Ese es el llamado que yo vengo haciendo. Desde hace más de un año he venido requiriendo en los diferentes escenarios, como la asamblea departamental, como el consejo municipal, como en el auditorio del SENA, donde nos comprometimos a hacer unas tareas, a fijar unas estrategias, como la de que se patrullara con el ejército y la policía de forma conjunta, como que los policías se acercaran mucho más a la comunidad, como que se fortaleciera la red de cooperantes, como que se fortaleciera la caballería para que pudiera el ejército patrullar el área rural como se venía haciendo en otros años. En Arauca no hay operativos permanentes que permitan recobrar nuevamente la confianza en las autoridades. Vemos que de estas acciones, si se presentaron, se presentaron de forma temporal, pero no son soluciones permanentes que permitan recobrar poco a poco la confianza y la tranquilidad de los araucanos y sobre todo la confianza y la credibilidad en la fuerza pública. Por último manifestó el diputado que la policía no está llegando a ciertos sitios del departamento de Arauca.